Esta es la Porter de Anchor Brewing, de la desgraciadamente desaparecida Anchor Brewing. Cervecera histórica de San Francisco que fue fundada en 1896. Esta cervecera también es propietaria, digamos, de la marca registrada de un estilo, el Steam Beer, cerveza de vapor, que también se conoce como California Common. Y también en los años 70 lanzó la mayoría de sus cervezas más conocidas, como la Liberty Ale, como sus cervezas de Navidad, y esta Porter, que es ya un clásico. Vamos a decir que es un American Porter. En el año 2017 estaba atravesando bastantes dificultades y la cervecera se vendió al grupo Sapporo. Grupo japonés que no ha sabido enderezarla. Fantástico aspecto de esta cerveza, muy oscura, bastante velada, con una buena espuma a color canela, vamos a decir. Bueno, en aroma nos vamos a encontrar con ese punto acaramelado, pero también con un punto balsámico que nos da como unos aromas como a regaliz, algo de frutos secos, chocolate no muy fuerte, quizás un poco de café ahí al fondo, un aroma fantástico. En boca tiene una buena carbonatación, digamos que tiene un cuerpo medio, es muy bebible, es algo amarga, pero no mucho, está bien equilibrada con el tema del caramelo que tiene. El sabor también percibimos ese regaliz que notábamos en aroma. Una excelente cerveza que desgraciadamente ya no podremos adquirir. Tuve la suerte de visitar esta cervecera hace unos años y bueno, pues hombre, te da un poco de pena. Esta es la noticia triste de este año y siempre recordaremos las buenas cervezas de Anchor Brewing, como esta Porter, que a la buena cerveza te acompaña siempre.